Vamos a hacer otra dinámica, sabemos que todos los del ballet, pues sí la sufren, la sufren en, bueno, ahí lo vemos en la película que ni voltean ni nada más dan las llaves y todo, pero al momento de subirse al coche, luego llega a percibir un olor, ya sea de todo un poco, pero sí, luego dejan sus coches medios apestocines, entonces... A ver, pero ¿quién lo deja apestoso, el ballet parking o el dueño? Algunas veces el ballet parking, fíjate, porque si le chilló la ardilla y luego deja... Me ha pasado, me ha pasado ambos, a veces que el que trae el coche lo deja apestoso, o sea, vienen a veces fumando cosas que no deben, a veces vienen malitos del estómago, y entonces a lo que abres la puerta del ballet parking, vas a hacer, ¡ay, hijo de la señora! Y le hace el golpe. ¡Salud! ¡Salud, señor! ¡Salud! Ha de ser difícil como ballet parking, ¿no? De repente darle el golpe ahí a lo que hay adentro del carro. Entonces, vamos a hacer esa dinámica, me vas a decir qué olor traigo aquí, me fui con los especialistas de ballet parking, me dije, déjame tantito, vamos a cerrar los ojos, voy a abrir tantito, nada más, y vas a llegar a oler. Este es el primero, ¿ok? Me voy a cruzar, me voy a cruzar aquí. Híjole, ¿cierro los ojos o no? ¿Puedo oler así? Nada más oler. A ver. Tengo miedo. A ver, ¿a qué huele? Ah, a colilla de cigarro. ¿No? ¿No? A ver, le voy a un poquito más, me lo va a revolver un poquito más. Me lo va a colilla de... Ay, ahora sí me olió como a colilla sucia. Es café, es café. Ah, fíjate lo... No me dejan el café. Fíjate lo que hace la mente cochina de uno, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, eso huele a desodorante de baño. Es un desodorante de pino. Exacto. Descusado, descusado. Es como de los que luego venden de baratos, pero sí. De los que traes colgado en el... En el... Retrovisor. En el retrovisor. A ver, a ver. Eso sí es colilla de cigarro. ¿Sí o no? Sí, sí es una colilla de cigarro. Sí, sí latinaste muy bien. Ya le andaba, dije, pues eso me dolió desde hace rato, pero... Pero no, no, no. Mira, a ver. A ver, a ver, a ver. No le vaya a dar el golpe a algo que... Te vomito la mano, ¿eh? Ves. Esto huele como a comida, como a pastel. ¡No! ¿No? A ver. Ay, no, huele feo. No, ya me huele feo, ¿qué? Huele a Fiona. Huele a... No. Son croquetas de perro. Ah, no me digas. Sí, luego ves que... Es que también yo a Fiona le doy de otra calidad. Estas son de las de dos por uno, así de las baratas. Ya vi, ya vi. Tu pobre perro. Ya, hazle un upgrade a tu perro. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente. Bye.